Gracias a la gestión y lucha del Movimiento Antorchista de Córdoba, que encabeza Janet García Cruz y Cecilia Tapia García, regidora décima de este ayuntamiento, se realizó la inauguración de un aula y la rehabilitación de sanitarios en el Jardín de Niños Margarita Morán Vélez, ubicado en la colonia Aquiles Córdoba Morán. Dichas obras beneficiarán a decenas de niños que tomaban clases en condiciones precarias. Como parte del mensaje de la líder social, dirigido a alumnos, maestros y padres de familia, destacó que la labor de la organización consiste en ayudar a que el pueblo pueda gozar de todos los derechos que le corresponden. Y hoy, estar aquí viendo un aula, viendo los baños, yo creo que a todo ser humano sensible nos llena de gusto, nos llena de mucho entusiasmo el saber que puedes aportar algo y aportar algo, algo muy valioso que son nuestros niños, que es la educación, porque eso queremos, que haya niños y jóvenes educados, preparados, que en un momento se gradúen, terminen la primaria, secundaria, prepa, que estudien alguna licenciatura o una maestría, ¿por qué no? Por eso apostar a la educación no es invertir dinero en vano. Por su parte, los maestros y alumnos agradecieron al movimiento antorchista por esta importante obra, la cual servirá para incrementar la matrícula del plantel y así ofrecer una mayor cobertura académica. Estamos agradecidos con el movimiento antorchista, el cual nos apoyó con las aulas y los baños en gestionar por parte de la alcaldesa Leticia López. De igual manera, le damos gracias a la maestra Janet García Cruz, que fue la que gestionó, igual como los activistas y plenistas y parte de la misma colonia. Quiero decir que gracias al movimiento antorchista que nos dio esta escuela, familia, nuestros compañeros. Luego del mensaje, se efectuó el corte del listón. Con información de Indra Yunuen, informó para Antorcha TV. Desde Veracruz, Itzel Miranda.